Televisores Samsung S.U.H.D. con el poder de los Quantum Dots. La tecnología Quantum Dot Display de Samsung transforma la luz en una imagen más colorida y realista. La mayoría de los televisores tienen un límite de colores. Quantum Dot Color expande la gama de colores. Verás verdes más profundos. Y rojos intensos más fieles a la imagen. La televisión S.U.H.D. puede expresar más de mil millones de tonos de color, gracias al panel de color de 10 bits. La S.U.H.D. TV hace de la televisión una experiencia extraordinaria. S.U.H.D. TV Quantum Dot Display de Samsung.